Hombre, a propósito de deportes, ¿ustedes ya saben cuánto, cuánto puede costar el viaje al Mundial de Brasil? ¿Cuánto, cuánto? No, no, oiga, no, oiga, no, oiga, no, oiga, no, oiga, no, oiga porque no nos lleva, no, no, saltemos en esa nota. Si, no, 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 nuestro compañero de Radio de Ipanema, Roberto Tufiño, nos tiene toda la información. Adelante, Roberto. Grande abrazo, hermanos de Colombia. Un saludo, a Radio de Ipanema, mucha alegría. solamente 96 días para el campeonato mundial más grande del mundo y a todos estamos esperando insisto, pregunta para usted a ver ¿cuántos do RFCM va a venir para el campeonato mundial del mundo? no Roberto, de este programa no está confirmado ni el director siguiente pregunta ya veo me llaman del programa de chipote lo más importante es que Brasil va a tener mundial más grande del mundo la asistencia más grande del mundo y los estadios más grandes del mundo también presentamos mundial más quebrador del mundo mientras pasan los días suben los precios de todos ustedes quieren que les diga ¿cuánto va a venir desde Colombia al campeonato mundial? ¿cuánto? a ver cuéntame a ver se van a ir de espalda chipote el plan turístico para para ver tres partidas de Colombia primera ronda cuesta entre 22 y 50 millones de pesos dependiendo eso sí la cantidad de pulgas que tenga hotel el hotel la pulga más pequeña le sube las maletas de la habitación claro y el plan incluye 14 noches 15 días de transporte transporte aéreo boletas de tres partidas de Colombia desayuno el plan incluye ni la buena ni cena ni comida si no saben la diferencia entre cena y comida se las explico por internet Roberto buenas tardes los saluda Nicolás Serna y nos podría informar más o menos cuánto cuesta el resto del mundial por si Colombia pasa la primera ronda si yo también me acuerdo ¿cree que Colombia pasa la primera ronda de este aviastoso con túnez? ahora sí les creo que este programa es de humor muy muy pero muy bueno les voy a dar el dato modo de información para partidos de final y final el plan cuesta entre 30 y 50 millones de pesos pero si fuera ustedes no haría que ni eso platica porque va a ser más fácil ver los estados del mundial terminados antes de ver Colombia en la final del mundial ay hombre ay colombianos y lusos bueno tufiño ay ay antes de bien tufiño tufiño no Gracias.